Hace unos días, para yo de vosotros, me recomendasteis esta persona, este chaval o chavala, que literalmente parece que es Jesucristo, jugando en PS5, sí, jugando en Play 5, nunca había pegado una reacción a una persona que jugase Rainbow Six en Play, en Play 5, como digo, así que, bueno, o no sé si habré pegado alguna reacción de un jugador de PS5 que esté a la altura de este, la verdad, yo creo que no, así que si os mola este vídeo, ya sabéis que pone un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Lógicamente, abajo en la descripción tendréis el vídeo al que vamos a reaccionar hoy, que como bien podéis ver, ya he visto un poquito, va a ser este, y también, lógicamente, tendréis el canal del chaval o chavala, como digo, por si os queréis pasar y ver un poquito lo que hace y cómo juega en Play 5. Así que no me voy a entretener más, vamos a ver el último vídeo, que hace un vídeo y vamos a darle caña, vamos a darle para tres gente, como digo, he visto yo un poco, la verdad, no he visto mucho, he visto el principio para ver un poquito, pues, lo que me iba a encontrar en este vídeo, que la verdad que nunca está de más, pues, verse un poco antes de grabar un vídeo lo que te vas a encontrar, así que nada, no me voy a entretener más, y como digo, vamos a pasar a mi primera reacción de un profesional, de un pro player, de un profesional, de un pro, eh, yo qué sé, como lo queráis llamar, de una persona que juega en PS5, así que no me voy a entretener más, viva España, y ahora sé que sí, vamos a darle al vídeo, lecho, vamos allá, vamos allá, lecho, vamos a ver, en este caso es en el mapa de café, el nuevo mapa de café, el rework este, de café, hoy, 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 ya lo vemos con agujeritos, eh, gente, madre de Dios, ya lo vemos con agujeritos, mira, buen C4, tira un C4, ok, nice, hostia, pero lo vemos un trejer de cuidado, eh, con agujeritos de bala y todo, bueno, a saber lo que nos encontramos hoy, esto es de locos, bueno, a ver, este pavo, básicamente, parece ser que es un champion de Play 5, parece ser que es un ranked hero, vale, eh, que es un pro de PS5, como digo, así que nada, vamos a ver qué tal, y como digo, vamos a ver qué, qué hace, ¿no?, en este caso, ok, vale, tiene, lo tiene ahí, buena, buena, de momento, pues, tampoco ha hecho nada del otro mundo, uf, bonito, nice, le viene más gente, se queda uno para cuatro, no, uf, le voy a pegar esa, tío, a ver este, buena, uuuh, bonito, a directo, si este pavo en Twitch, mira, bastante bastante nice, let's go, si señor, hostia, no es pavo o pava, no sé si chico o chica, básicamente, así que, no sé, la verdad, es que no, no lo conocía, la verdad que yo a este chico no lo conocía, y como digo, em, no sé realmente ni quién es, quiero decir, nunca lo he visto, así que, veremos a ver qué tal, eh, típica introducción, 2015, de su canal, vamos allá, le echo, no quita el chat, qué le pasa al chat, no entiendo, a ver, vale, ya lo quita, perfecto, vamos allá, básicamente, la gente que juega en Play 5, eh, a todos los juegos en general, lo que te proporcionaba la Play 5, que, joder, es bastante distinta a la Play 4, sobre todo, lo que voy a comentar, es que, básicamente, te subía el tema de los FPS, ¿no?, a lo mejor me atrevo a decir de que, eh, eran 150 FPS, eh, a lo que podía jugar el tema de los juegos, joder, que puedas jugar un juego a 150 FPS, tío, antes creo que era 60 estable, ahora son 150, no lo sé, dejadme abajo en los comentarios cuáles son, pues, las estadísticas, ¿no?, en esta Play 5, como digo, y a cuántos FPS puedes jugar en el 6, o cualquier shooter, ¿no?, uf, buen flick le ha hecho, y la verdad que, como digo, jugar un juego, uf, bonito, la verdad que jugar un juego a 150 FPS, ya ahí se va, se, a ver, a ver, hay mucha diferencia de 150 FPS a 60 FPS, quiero decir, yo a 60 FPS no podría jugar, y a 150 sí que podría jugar, ¿no?, sí que me podría adaptar, básicamente, pues, joder, yo, ya sabéis que juego a 240 FPS, tengo un monitor de 240 Hz, y, básicamente, eh, es lo que os digo, yo juego a 240 FPS cuando no grabo y demás, y, la verdad que, joder, imaginaos que me tengo que pasar ahora a jugar en Play 4 a 60 FPS, no podría, literalmente, ¿no?, porque hay una gran diferencia, y como digo, la verdad que, eh, para mí es un salto bastante, bastante notable, y que, joder, muchos de vosotros que habréis jugado a el 6 tanto en Play 4 como en Play 5, habréis notado la diferencia, vamos, al 100%, ya os lo digo. Este juego, a ver, yo no sé si soy el único, ¿vale?, yo no sé si soy el único, pero pienso que, eh, a lo mejor en consola, tío, veo como el juego como que es muy fácil, ¿no?, veo como que la gente es bastante, bastante mala, quiero decir, me pasó, eh, hace mucho, eh, que reaccioné a una persona, a un jugador, creo que era de México, de Chile, no me acuerdo muy bien, reaccioné a un pavo que era, eh, Champion, que era muy bueno, ¿vale?, y que hacía directos también en Twitch y demás, y, de hecho, el pavo Tomajo se pasó aquí por el canal y demás, y yo pienso que, realmente, a ver, no sé, a lo mejor es porque estoy acostumbrado a PC, pero, básicamente, este pavo también es Champion, y, a ver, realmente estamos viendo a un equipo contrario que, no sé, yo no lo veo así como si fuese en Champion, estamos hablando del mejor rango del juego que hay muy poca gente en ese rango, chavales, que no es un diamante, a un diamante podemos llegar todos, básicamente, ¿no?, en un diamante puede haber de todo, de todo jugador, de todo tipo de personas, de todo tipo de jugadores, pero, joder, en Champion, ojo con eso, eh, ojo en Champion, porque en Champion solamente está la gente Jesucristo y Hackers, ¿vale?, ahora mismo en PC, en Champion están los Hackers y los jugadores que son buenísimos, básicamente, ¿vale?, tú a Champion no puedes llegar o no puedes mantener ese rango busteándote, ya te lo digo yo, puedes llegar a diamante busteándote, por supuesto, pero a Champion no, ¿sabéis?, y una persona que esté en Champion, porque es Champion de verdad, y si no baja y lo mantiene porque es Champion de verdad, ¿sabéis?, entonces, porque a lo mejor yo, yo que sé, no he controlado mucho de play o lo que sea, pero dejadme abajo en los comentarios, gente, si vosotros creéis que contra las personas que está jugando, porque a lo mejor está jugando en Premade, no lo sé, pero, eh, no sé si se puede, claro que se podría jugar en Premade, ¿qué cojones digo?, pero, no sé, no los veo como si fuese realmente Champion, a lo mejor porque lo comparo mucho con PC y, joder, hay muchísimas diferencias, cosas como son, pero, tío, no los veo como si fuese jugadores así de locos, este pavo, lógicamente, es bastante, bastante bueno, yo he tenido, pues, la suerte, ¿no?, un poco de, de jugar muy pocas partidas a R6 y en PS4, sé lo que es y sé lo complicado que es jugar a un shooter de este calibre con un mando, quiero decir, es súper complicado y, joder, la gente que es buena de verdad jugando en Play 4, en PS5, en consolas a R6 y son buenas de verdad, son muy buenas y, joder, tienen un reconocimiento brutal y, joder, tío, que, que, que eso no lo hace cualquiera, quiero decir, literalmente un shooter de este calibre, jugarlo en Play, es muy xd y, tío, que haya gente que, que, que sea buena, muy buena jugando, que yo la he visto y, y, y te creas que, y dices, tío, es que es alucinante, bro, es que luego yo cojo el mando y no puedo hacer absolutamente nada porque es que un shooter de este calibre yo no lo puedo jugar en Play, no lo puedo jugar en Play, chavales, hostia, que buen tiro le ha pegado, el pavo no es malo, estamos viendo que el chaval no, no es para nada malo, las cosas como son, pero no sé, a lo mejor veo a los rivales como si fuesen, no sé, como si estuviese muy, no lo veo del nivel, ¿entendéis?, no lo veo del nivel, tío, que son champions, tío, y que lo repito y lo repetiré un montón de veces, que este es el mejor rango del juego, chavales, no sé si en Play será así y si habrá este tipo de jugadores, eh, así, yo sé que en Play, comparándolo con PC, hay muchísima diferencia de rango, ¿vale?, pero no sé, la verdad que no lo sé, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis, de todas formas, como digo, dejaré abajo en la descripción, lógicamente, el canal, y no sé si conoceréis a este pavo o lo habéis visto a este chaval, eh, en otro vídeo o lo que sea, pero no sé, no, no sé, la verdad, no sé, pero sinceramente, no es que esté viendo muchísimo nivel por parte del otro equipo, eh, en la partida, vamos, que lo que te digo, ni mucho menos de prestigiar lo bueno que es este pavo, quiero decir, es bastante, bastante bueno, mete unos flicks importantes y es bueno, joder, apuntando y demás, y eso se nota, pero no sé, veo a los del otro equipo, a lo mejor muy, no sé, ¿sabes?, muy rebajados al nivel, ¿entendéis?, entonces no sé, la verdad, vamos a ver qué tal, vale, tiene un pavo en coca, tiene un pavo a la derecha, ¿no?, lo he escuchado, a lo mejor, sí, yo creo que tiene uno a la derecha pegado, además, eh, ah, no, es el ace, es el ace, me he liado, entonces no sé, chavales, tipo, el pavo lógicamente es bueno, joder, quiero decir, yo me puedo jugar con el mando y literalmente soy una basura andante, ¿sabes?, y tiene mucho, tiene mucho mérito, tío, aprender a jugar y bien de verdad con mando, porque, y más, como digo, un shooter de estos, ¿no?, pero no sé, como que le fallan tiros, no sé, tío, no sé, la verdad, tipo, todavía no he encontrado a un pavo en el otro equipo que realmente las pegue, ¿sabes?, buena esta, muy bien jugado esta, bien jugado, si el pavo no es malo, ni muchísimo menos es malo, ni muchísimo menos estoy diciendo que sea malo, pero sé que es cierto que todavía no he visto a uno del otro equipo realmente pegarlas bien, joder, en un rango como estos, en teoría, no lo sé, debería haber gente que sepa muy bien jugar, ¿no?, estamos hablando de los mejores de los jugadores, de los mejores jugadores del mundo, y un jugador que es, que está en Champions, yo creo que eso no te lo hace en consola, tío, ¿cómo, cómo no le ha matado el bandit a la Ico?, ¿cómo no le ha matado?, literalmente mirad, mirad, le dispara el antes, le dispara el antes, mira, ¿cómo no lo ha matado?, está complicado matar en consola, no lo sé, no lo sé, tipo, estoy hablando ahora mismo, sin tener ni putísima idea, que buena, buen cual van ese, imaginándose que pueden rotar ya más, pero no sé, tío, no sé, a ver, ¿cómo las pega este?, uf, ok, tiene un pavo en escaleras, ojo, no tiene droneada, mira, tiene un pavo en piedra, uf, buen tiro ese, muy buen tiro ese, ese ha sido un buen tiro, me ha gustado, ¿mala?, ¿mala?, bonito, 4 para 3, eh?, mapa de canal, voy a subir un poco el volumen, porque básicamente no pone mucha ni nada, ah, bueno, está al máximo ya, está como bajado el volumen del vídeo, gente, no lo sé, lo mejor es cosa mía, pero no lo sé, a ver, uf, el fuze ese, qué miedo me ha dado, está aguantando baños, sabe que tiene una persona por baños, o por duchas, a lo mejor ya está rotando, fíjate, ahí lo tiene, vamos a ver cómo lo juega, está aguantando el ángulo, no tiene defuser, se le va a complicar muchísimo más lunda, 1 para 2, buena, ok, vale, no sé si eso es un buen fast pick o algo, no sé, la verdad que, como digo, no controlo para nada de play, habré jugado una vez en mi vida en play, 2 partidas, a lo mejor 3 partidas, y como digo, no tengo ni maldita idea, ¿no?, pues os controlaréis más, lógicamente, ¿no?, así que abajo en los comentarios me decís, ¿lo tiene detrás, no?, ah, no, está a la izquierda, no, has rotado por baños, sí, es que el vídeo se escucha como un bajo de volumen, tiene 6 balas, no tiene defuser, 50 segundos, básicamente está hablando de la meluche, básicamente porque, si le quiere pushear, ahí hemos visto que tiene, que tiene vansis, ¿sabes?, y básicamente se basa por el... No sé, tío, no sé, a lo mejor, no sé, no sé, la verdad, tipo, no conozco, no conozco para nada a este pago, nunca he visto un vídeo suyo, de hecho me lo habéis recomendado y, joder, me parece un jugador bueno, sinceramente con buen gamechanger y demás, sabe lo que hace y sabe por qué hace las cosas, aparte de buen aim, pero veo que los del otro equipo, no sé, no los veo a su nivel, no los veo al nivel del rango en el que supuestamente están, ¿no?, así que como digo, espero que os haya gustado este vídeo, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis, ya sabéis que, bueno, el vídeo original abajo en la descripción, el canal más de lo mismo, un like, una suscripción, se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo, chao.